Me enamoro sin querer Cuando menos lo esperaba Cambio mi forma de ser Me enseño a amar con el alma No es su cuerpo ni belleza Lo que me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que él hace tan mujer La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida A mí no hay mujeres feas Todo depende del cristal con que las veas Me enamoré de verdad Aunque nadie me lo crea Me vale que los demás Digan siempre que ella es fea No es modelo ni es perfecta Pero me hace enloquecer Es lo que hay en su cabeza Y en su corazón lo que él hace tan mujer La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Pa' mí no hay mujeres feas Todo depende del cristal con que las veas La vida te da sorpresas Sorpresas te dará vida A mí no hay mujeres feas A mí no hay mujeres feas Que aunque le digan feas Tal vez es fea Pero es muy fea Y es la dueña de mi vida Es la dueña de mi vida